27, mañana se reanuda la audiencia de impedimento de salida del país y comparecencias con restricciones para la primera dama, Lilia Paredes. Según la tesis fiscal, ella coordinaba las licitaciones dentro de la presunta organización criminal de Palacio de Gobierno. Las indican como la persona quien coordinaba las licitaciones y obras públicas en la presunta organización criminal en el gobierno de turno. Quien sería la cabeza, el señor, en esta subred, dentro del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el señor Heiner Alvarado López. Como coordinadora, la imputada que hoy se solicita su comparecencia con restricciones y su impedimento de salida del país, Lilia Ulcida Paredes Navarro. La audiencia de impedimento de salida por 36 meses y comparecencia con restricciones contra la primera dama, Lilia Paredes, se suspendió hasta el miércoles 12. El fiscal Jorge García Juárez desarrolló el organigrama de la red criminal que, según la tesis, la encabeza el presidente Pedro Castillo. El letrado también mencionó el rol que cumplía Jennifer Paredes. No obstante, señor, según el registro del reporte de la UIF, que hacemos mención en este acto, registra un ingreso de 91.970 soles. ¿En un plazo de cuánto? Desde octubre del 2021 hasta julio del 2022, señor magistrado. Y que estos depósitos se han hecho, según el reporte de la inteligencia financiera, a escasos 150 metros de palacio de gobierno, señor. Para Benji Espinosa, abogado de Lilia Paredes, el ahora colaborador eficaz Hugo Espino, ha brindado su confesión que involucra a la familia del presidente, de acuerdo a su conveniencia. Para evitar esa humillación de la hermana y para poder buscar un beneficio propio de disminución de la pena, es que habla, eso es claro, eso se ha probado hoy. O sea, estaría mintiendo. Estaría mintiendo para nosotros. Mintiendo, pero no al azar. Mintiendo buscando un beneficio, que ya lo logró. La primera dama por problemas de salud participó de la audiencia de manera virtual. Horas más tarde en el programa octavo mandamiento, Benji Espinosa declaró que Lilia Paredes no entregará su pasaporte. La señora Lilia Paredes, la primera dama, ¿no va a entregar su pasaporte? No. ¿Por qué? Porque en un inicio el presidente de la República, en efecto, declaró que la primera dama tenía toda la disposición para entregará su pasaporte. Pero luego vino el requerimiento fiscal de impedimiento de salida y comparecencia con restricciones. Y habiéndolo leído, pudo llegar a la conclusión con absoluta convicción que se trata de un pedido que es ilegal, ilógico, irrazonable y desproporcionado. Ustedes tienen toda la buena voluntad y la mejor disposición del mundo de entregar el pasaporte. Pero mi consejo legal y mi recomendación como su abogado es que no se haga. Recordemos que en agosto pasado fue el propio jefe de Estado quien afirmó que su cónyuge estaba dispuesto a entregarlo. Y hoy seguro se quiere montar alguna solicitud de impedimento de salida del país de mi esposa. Yo debo decirles que ella está dispuesta en las próximas horas a entregar su propio pasaporte para demostrar que ella no va a salir en ningún momento del país y tiene que someterse no solamente a la justicia, sino demostrar su inocencia. Gracias por ver el video.